La ayuda al Centro Escolar Leopoldo Mayén Torres en Santa Ana no tardó en llegar. En su techo, este edificio se encuentra deteriorado y eso genera que en cada lluvia se presenten filtraciones de agua. Ante la ausencia del Ministerio de Educación en este caso, una persona desinteresada decidió tomar la iniciativa. El beneficio consiste en el aporte de mano de obra y de duralita para reparar el techo. Se intervendrán cinco aulas que son las más afectadas. Este trabajo es exclusivo de personas desinteresadas. Quiero que quede algo claro, que en esto no tiene que ver nada el Ministerio de Educación. Que no ande diciendo el Ministerio de Educación a través de la departamental que nos han dado dinero. Y quiero que salga esto, amigos, porque se sabe que la departamental ha dicho que han dado 14 mil dólares para reparación del techo y eso no es verdad. Nosotros estamos trabajando con gente amigo de la escuela. Situación que contrasta con lo expresado por el director departamental de Educación. Con el Ministerio de Educación se han hecho muchos esfuerzos, gestiones, porque es una situación bien complicada, delicada, pues en cuanto al techo, verdad, que colapsó, ha dado ya su vida útil. Ya hubiésemos querido resolver esta situación, lamentablemente, pues ustedes saben, la población que nos escucha, que nos ve a través de los medios, sabe que la crisis económica, que no solamente afecta al país, sino que a grandes potencias a nivel mundial. La alegría y esperanza de niños y jóvenes vuelve a brillar nuevamente con estos trabajos de reparación. Cuando llueve, el agua los obliga a interrumpir sus clases. Se nos inmunda todos los grados y caen muchas palomas muertas y cosas así, y se llenan los grados. Ah, que es una buena obra y que agradecemos a todas las personas que han hecho esto posible. Bien fea porque les toca perder clases. Cuando llueve porque todos se mojan los salones. Y ahora que está bien esta reparación, ¿cómo se siente usted? Bien, que está bueno que venga a reparar la escuela. La obra se prolongará durante el mes de junio y esta beneficiará a más de mil escolares, quienes desean no ver nuevamente interrumpida sus clases a causa del invierno. Estos son restos del frágil techo que protegía de la lluvia a esta aula. Pese al llamado que el cuerpo docente de esta institución hizo al Ministerio de Educación, este no respondió. No obstante, sí lo hicieron personas de buen corazón. Personas altruistas que hacen la diferencia en los momentos, cuando más se necesita. Informó Luis Vanegas, ATV Noticias.